¿No? A ver. Pero si tienes, si has hecho tatuajes. Sí, yo llevo un tatuaje en mi cuerpo hecho por mí. Anda, autotatuaje. A ver, yo me hice un cursillo de Jampo. ¿De qué? ¿De qué? ¿Jampo? ¿Se lo puedo enseñar? Claro, estamos deseando que nos enseñes tu tatuaje. Pero una cosa, no. ¿Qué? Te lo enseño si aquí, delante de toda España, media España, la que sea, te comprometes a dejarme, la siguiente vez que venga, hacerte un mini-mini tatuaje. Sí, sí, sí. Un punto, un punto. Un punto, Pablo. Un punto, un punto. ¿Un punto, Pablo? Me... Un punto. Venga, hombre, Pablo. Te digo que sí, siempre y cuando tú me dejes cortarte un poquito el pelo. Pero por supuesto, me encanta. Sí. Vale. Vamos a ver el tatuaje. Vamos a ver. Ahora os cuento la historia, que es bastante divertido. A ver, de los que llevo aquí, el que me hice yo es el barquito. No sé si... A ver, el barquito... Ah, claro, pero está mirándote hacia aquí, claro, cuando te lo has hecho tú. Pero... Pero parece... Ay, los dedos, espero tenerlos bien. No, los dedos están bien. Lo que está regular es el barquito. No, Pablo, no está regular, está calcada. Es un barquito. Al revés. Pero parece que te lo hayan hecho en la cárcel. Bueno, a ver, es que eso es... A ver, eso es tener... El handbook, tú vas punto por punto, no es como la máquina. O sea, la técnica que yo he aprendido. Pero luego tienes más cositas por ahí. Tienes un marciano de los marcianos. Tengo muchas. No es un marciano, era mi mejor amiga y yo. Ah, vale. Pero... Como no conozco a tu amiga. A ver, es marciano. Tienes un marciano. A ver, es marciano. No, no, te voy a enseñar un momento a tu amiga. Como es que un poco... A ver, es que yo me lo hice en un lugar que ya me advirtieron que ahí se corría y efectivamente debía haber hecho caso, pero es un poco punky. A ver, se han difuminado. Aquí esto, cuando mi amiga se fue a vivir a Nueva York, me envió una carta y lo quise reproducir, pero se nos han fusionado y parece un marciano. Parece el comecocos. Lo he asumido para su marciano.